Antes no prestábamos atención a esto, pero en el día a día, en todo el mundo, hay decenas de volcanes que están activos y algunos de ellos en erupción. Este mapa se actualiza constantemente, porque la naturaleza marca sus pasos. En lo que va de años han registrado al menos 70 erupciones, según los datos que están viendo, del Smithsonian, de Estados Unidos. En esta parte del mundo destaca el Etna, en Italia, que hace cinco días se reactivó con una inmensa columna de ceniza visible a kilómetros de distancia. Bueno, alcanzó una altura de nueve kilómetros en total. Es el volcán activo más grande de Europa y los vecinos han aprendido a convivir con él. Más al norte, en medio del Atlántico, nos encontramos con Islandia, tierra de hielo y fuego. Aquí, a diferencia de Canarias, el vulcanismo se debe al hecho de que el país se asienta directamente sobre la dorsal mesoatlántica, que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia. El último volcán ha sido mucho menos violento que el que obligó al cierre del espacio aéreo en el norte de Europa en 2010. En la península de Reykjanes, la gente se acercaba a sacar fotos como una atracción turística. La mayoría de los volcanes activos en el mundo se encuentran en el conocido como Anillo de Fuego o Cinturón de Fuego del Pacífico. Se caracterizan por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo. Una vez más, las placas tectónicas. Aquí, por ejemplo, tenemos el volcán de fuego de Guatemala. Es el volcán más activo de Centroamérica, que entró en erupción el jueves y ayer, apenas 32 horas después, se apagó. Y así de forma recurrente a lo largo de la historia. Los volcanes en esta parte del mundo son en ocasiones violentos. Pero sin duda, si viajamos a este otro lado del globo, en Asia, nos encontramos con un ejemplo de erupción de tipo peleana. Es la más explosiva de todas. En la isla de Java, en Indonesia, el volcán Merapi entró en erupción en enero. Las columnas gigantes expulsaron una mezcla de lava, cenizas y humo. Esta actividad se hizo notar también en forma de temblores, avalancha de roca ardiente. 280.000 personas fueron evacuadas y hubo centenares de fallecidos. Nuestra erupción palmera, evidentemente, es estromboliana, mucho menos violenta. Estos días estamos aprendiendo que, aunque pueda parecer algo poco común, lo cierto es que cada día hay nuevas erupciones en el mundo.